Bailando, bailando hasta el final Fantástico, llorando En la arena de los populotes Saltando, saltando, saltando Y rica A Gustavo, a Gustavo, a Gustavo ¿Dónde está la muchachita? ¿Quién está en mi corazón? Yo la busco y abujo Y no la puedo encontrar ¿Dónde está mi amonita? ¿Quién está en mi corazón? Quiero a Dios que yo la encuentre Para que yo me llenara ¿Quién está en mi corazón? 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 La gente, niñas hartas, arriba Somos, somos, somos los Mavis ¿Dónde está la muchachita que tiene en mi corazón? Yo la busco y la busco y no la puedo encontrar ¿Dónde está, niña bonita que tendrá tu corazón? Quiera Dios que yo la encuentre para dejar de penar ¿Dónde está la muchachita que robó mi corazón? Que quiero darle a mis besos, mis besos de un hijo de amor ¿Dónde está la muchachita que robó mi corazón? Que quiero darle a mis besos, mis besos de un hijo de amor La gente linda de mi rosario de lerma, ¿dónde está? ¡Maríjate! ¡Esa! ¡E, e, 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 e! ¡Vamos, burrito! ¡Arribita! Y donde quedaron las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba te ves, y sigue, sigue el ritmo carterito, el ritmo fiesterito de los Mavis Como hace mucho yo te quiero, yo te quiero ver bailar mi amor Llora la niña, tu triste blanco, llena el amigado, con otro querer Será el destino, que mata el camino, verás que pronto, podrás olvidarlo No llores, mi niña, baila conmigo, y serán fichosa Para adelante y para atrás mi corazón Y somos, somos los Mavis Y queremos verte bailar corazón Fiesta, 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 fiesta A ver los muchachos de barrio, matadero de mis rosarios de lermas, eh, y villas llantas Y llora la niña, tu triste blanco, llena el amigado, con otro querer No llores, mi niña, baila conmigo, y serán fichosa Verás que pronto, vendrá tu vida, el amor soñado, baila conmigo Si, 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 si Mico te quiero ver bailar cumbia gaita de nuestra salta, que Baila de cumbia gaita de nuestra salta, que Baila de cumbia gaita de nuestra salta, que La gente del salto capital, bienvenidos Y los mabins, los mabins, los mabins De corazón, de corazón, de chiquita Que sigue entregando el ritmo y la alegría Como dice Bailemos, bailemos mi amor Baila, 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 baila Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta 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 Bailemos mi amor, mi dulce canción Bailemos mi amor, bailemos Fiesta Te quiero tener, estoy muy cerca de mi Contarte mil cosas que sueño La noche es azul, es grande el amor Bailemos mi amor, bailemos Brindo por ti, brindo por mi La noche es nuestra, ya no tienes fin Fiesta 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 ¡Esa! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Ey! Con estas tapotitas, con estas nada más Aunque deje el invierno solamente la verdad Me acompaño una guitarra y una linda mujer Con el amor al niño ¿qué más puedo querer? ¡Esa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Alegria y sabor! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando mi corazón! Y sigue, y sigue, y sigue los babes, y sigue vamos Luisito Y sigue los babes, y sigue entregando fiesta, entregando alegría Entregando diversión como siempre De corazón a corazón rica ¡Esa! ¡E acaba! Como hace mucho chiquita, vamos rara ¡Ea! 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 ¡Eba! Cuando tu pata que linda asuda a mi lado Al verte sola mi amor no sé qué hacer Cuando te pasas linda junto a mi lado Al verte sola mi amor no sé qué hacer Será tu cuerpo que me enloquece Mujer bonita tú me has enamorado Será tu cuerpo que me enloquece Mujer bonita tú me has enamorado Mira tus ojos bonitas como el cielo Y en tu boquita el rojo a atardecer Mira tus ojos bonitas como el cielo Y en tu boquita el rojo a atardecer Será tu cuerpo que me enloquece Mujer bonita tú me has enamorado Será tu cuerpo que me enloquece Mujer bonita tú me has enamorado ¡Esa! Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando Este ritmo sabrosito Será tu cuerpo que me enloquece Mujer bonita tú me has enamorado Será tu cuerpo que me enloquece Mujer bonita tú me has enamorado Mujer bonita tú me has enamorado Mujer bonita tú me has enamorado ¡Mujer bonita tú me has enamorado! ¡Ey! Cuiden a sus novios porque me dejó La ladrona, la que un día se robó mi corazón La ladrona, la ladrona del amor Se robó mi corazón, ilusión a Sebastián le dejó Con su palpito singular, su carita angelical La ladrona, la ladrona regresó Regresó, regresó, regresó la ladrona La ladrona, regresó, regresó, regresó la ladrona La ladrona Eso, para todas las rompecorazones Róbame el corazón amor Eso, mi corazón Pero no dejes de bailar nunca Sabor, 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 sabor Y esto está lindo, ese ¡Eh, eh! ¡Uh, uh! ¡Esa! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Hey! 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 Y para todos los amigos que cantan desde muy temprano, por supuesto, a bailar a transpirar con ritmo, de cumbia gaita, salteñita para gozar, para bailar hasta el final. ¡Esa! ¡Tarán, Pansi Producciones! ¡Esa! ¡Arribita, arribita, sinita! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Falta de acudo, ¿por qué de negarlo? Te quiero y por eso te vengo a buscar. De nada me sirve, cumplir el silencio, de la pena que olvides, pero no dejes más. Falta de acudo, ¿por qué de negarlo? Te quiero y por eso te vengo a buscar. No importa que digan que es cosa del otro, si muero de a poco cuando tú no estás. Amor, amor adorado, si vivo a tu lado, un mundo mejor. Amor, amor adorado, si vivo a tu lado, un mundo mejor. Amor, amor adorado, si vivo a tu lado, un mundo mejor. Amor, amor adorado, si vivo a tu lado, un mundo mejor. Amor, amor adorado, si vivo a tu lado, un mundo mejor. Amor, amor adorado, si vivo a tu lado, un mundo mejor. Amor, amor adorado, si vivo a tu lado, un mundo mejor. Amor, amor adorado, si vivo, si vivo a tu lado, un mundo mejor. Amor, amor adorado, si vivo a tu lado, un mundo mejor. Y los hombritos, los hombritos, porque así bailamos los faltenitos, eh. Amor, amor adorado, si vivo a tu lado, un mundo mejor. Y donde quedaron las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, la gente fiestera, ché, y sigue, sigue el ritmo, sigue la alegría, sigue los fadis siempre, ché, eso Carlito, canta, canta para tu gente amiga, eso, y como dice el Koku López, así, así, así se baila, así Koku, Como hace mucho Vivo contando las horas, las horas que nos separan, vivo esperando el momento, de volvernos a encontrar Y cada día que pasas, que cariño te admirandas, esta locura de amarte, que me suena hermeda Y no puedo estar Dile que es esta, quiero tenerte cerca de mi Y esa, buena, 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 con amor y sabor, rica, para el negrito Isaac, así Vivo contando las horas, las horas que nos separan, vivo esperando el momento, de volvernos a encontrar Y cada día que pasas, mi cariño te admirandas, esta locura de amarte, se me echó una hermeda Y cada día que pasas, si no puedo estar, dile que es esta, quiero tenerte cerca de mi Y si no puedo estar, si no puedo estar, si no puedo estar, quiero tenerte cerca de mi Y esa ¡Sí, sí, sigue, sigue, sigue! ¡Ruido carterito y fiestelito, mi amor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Riquiti, riquiti, 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 los mabis para ti, chiquita! ¡Eso, eso, eso, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se pasa este ritmo? La ganta sabrosita para bailar y para gozarlo, Silvita. ¡Vamos! No pierdas el marcito. ¡Ey, buena! ¡Viste! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esta viejito, vamos viejito! ¡Esa! ¡Sabrosa, sabrosa es la ganta de vos! ¡Y la gente a media de barcillero, yey! ¡A bailar esta rica gaita! ¡Y para nuestro amigo José Luis! ¡De los movies! ¡A vos te gusta la gaita, bien alegre y movidita, como barca mi negrita! ¡Un pasito pa' adelante, un pasito para atrás, y otro paso pa'l costado! ¡Un pasito pa' adelante, un pasito para atrás, y otro paso pa'l costado! ¡Un pasito pa' adelante, un pasito para atrás, y otro paso pa'l costado! ¡Vamos a bailar! ¡Esta rica gaita! ¡Qué bien que lo baila! ¡De mi negrita linda! ¡Vamos a bailar! ¡Esta rica gaita! ¡Qué bien que lo baila! ¡Esta pequeñita mía! ¡Qué bien que lo baila, santañita de mi amor! ¡Esta! ¡Y cómo lo baila el chinito marín! ¡Así, así, así! ¡Eh! ¡Así! ¡Nuevamente! ¡Los maris! ¡En tu corazón! ¡De corazón a corazón, mi amor! ¡Vamos! ¡Para mis amores! ¡De corazón a corazón, rica! ¡Eh! ¡Esta! ¡Y para las chicas de Santa! ¡Vamos, Cecilia! ¡Baila, corazón! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Se te va bailando, rica! ¡Esta! ¡Transpiradita, transpiradita! ¡La gaita es más sabrosa que... ¡Esa, esa, esa! ¡Buena! Cuando mi neguita baila, las parejas se alborotan al son de su movimiento ¡Ay! No queda nadie sentado porque ella al bailar a todos los entremecen Si tú quieres aprenderlo, te puedo enseñar cómo se baila la gaita Un pasito para adelante Un pasito para atrás Otro paso para el costado Un pasito para adelante Un pasito para atrás Otro paso para el costado Vamos a bailar Vamos a bailar Esta rica gaita Qué bien que lo baila Mi negrita linda Vamos a bailar Esta rica gaita Qué bien que lo baila Esa rica gaita Esa rica gaita Esa rica gaita Esa rica gaita Y sigue, sigue el ritmo, sigue la joda, sigue la fiesta Seguimos copadísimas Eso, 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 eso Y los babis como siempre, ¿sí? Alegría, alegría Y el ritmo de Gaita Eso, eso, eso Envenename el alma con tus besos, mi amor Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, te llevas en la sangre a flor de piel Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, te llevas en la sangre a flor de piel Porque tú tienes el mejor clavado en el pensamiento Porque tus labios nunca se firmaron en el proyecto de dos Porque conviertes todo lo que quieres en tu simple capricho Veneno, te llevas en la sangre a flor de piel Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, te llevas en la sangre a flor de piel Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, te llevas en la sangre a flor de piel Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, te llevas en la sangre a flor de piel Porque tú tienes el mejor clavado en el pensamiento Porque tus labios nunca se firmaron en pedir perdón Porque conviertes todo lo que quieres en simples caprichos Veneno, te llevas en la sangre a flor de piel Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, te llevas en la sangre a flor de piel Para que lo bailes me dejaron en la sangre a flor de piel Para que lo bailes, ni se enamores, bailan tu amor Sí, así, 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 así me da ser Besito, besito, besito quiero todo mi amor Vamos corazón Como dice Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son como caramelos Nacen llegar al cielo, nacen hablar contigo Tus besos son todo mi vida Tus besos son el mundo entero Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Nacen llegar al cielo, nacen hablar contigo ¡Esta! Saltando, saltando, este ritmo de la invitación Tranquiladito, 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 tranquiladito se baila ¡Esta! ¡Esta! ¡Sabor, sabor, 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 vecina! ¡Los madrid! ¡Uh! Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son los que me dan el placer Me hacen hablar con Dios ¡Eso! ¡Vamos, Patis! ¡Sí, sí, sí! Y el gauchito, el chaquete de Ocrucho ¡Ey! Tuve el corazón, sabe mi vida Tuve esta flor, me mando al vero Tuve el corazón, son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios ¡Esa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ale, ale, arriba! ¡Sí! ¡Fuega, fuega, fuega, fuega! ¡Ese me queda, ese me queda! ¡Esa! Y como nos bailan, amigos Popeye ¿Dónde están, amigos Popeye? Ahí está el saludo de los Maviché, como siempre ¡Esa, eso! ¡Más movimientos, más movimientos! Y seguimos bailando Sigue la alegría, sigue el ritmo Así, así, así se baila ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Esa! ¡Yépa, sí! ¡Baila, baila, baila! Dímelo de frente si ya no me quieres, dímelo O si te has cansado ya de nuestra voz, sí O si has encontrado alguien que te quiera más que yo O si simplemente no me quieres más, sí Dímelo, dímelo, dímelo ya, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo si ya no me quieres Dímelo, dímelo, dímelo ya, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo si ya no me quieres ¡Esa! ¡Así! ¡Así de amor! ¡Mueve! ¡Mueve su perpita! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Sí! 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 ¡Y solo las navis! Dímelo de frente si ya no me quieren Dímelo O si te has pasado ya en el camino ¡Sí! O si te has encontrado a alguien que te quiera más ¡Sí! ¡O si simplemente no me quieres más! ¡Sí! Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, si ya no me quieres Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, si ya no me quieres ¡Esa! ¡Qué fiestita, papá! ¡Eje! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Eso, eso! ¡Así, amor! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Y el ritmo de las mami, gira tu corazón, chiquita! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Vamos, chiquito marín! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Toma! 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 ¡Epa! ¡Gosa! 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 ¡Y hay más sobroso, amor! ¡Los marines! ¡Esa! ¡Viva! ¡Esa! Hoy puedo ver el tren partir Mi tío dulce mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré 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 La carta dice Te amé El tiempo basará Un año de suicidio y yo Volveré 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 Siento en mi siempre amor Volveré Amor, amor, amor Un año de suicidio y yo Volveré Siento en mi siempre amor Volveré Volveré Esaa ¡Esa! Ven va len va ¡Hersi me gusta gente! ¡Es vera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos Perlito! ¡Vamos arriba! ¡eterra! Y te vuelves a mirar, esconder aquellas lágrimas Volveré, volveré, volveré Y a tu carita espérame, el tiempo pasará Un año no es un tiempo y volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Amor, amor, amor Un año no es un tío y yo Volveré, volveré Quiero ser mi siente amor Volveré, volveré Amor, amor, amor Un año no es un tío y yo Volveré Quiero ser mi siente amor Volveré Con mucho sentimiento corazón Y nos vamos Julito Y nos vamos Julio 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 Que nos vamos Julio Acabillo батía Gracias.